el show del deporte al aire el show del deporte a partir de este momento los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte tema y edupar y el Cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo el show del deporte me acompaña el nuevo director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de la Actividad Física Inder Bayupar el doctor Niu Verda Zagames quien el señor alcalde de la ciudad de Bayupar le ha dado pues la confianza para que venga a dirigir este último periodo del año ya terminando dos mil veintidós y el dos mil veintitrés donde termina ya la administración de el medio Castro y le ha dado la voz la el voto de confianza mejor a a Niu Verdaza que lo conocíamos porque venía ejerciendo como presidente de la máxima retora del fútbol en el departamento del Cesar pero que ahora pues está aquí al frente del Instituto Municipal de Deporte de Bayupar Inder muy buenos días a Niu ver gracias por sacar un poco de su tiempo y estar aquí acompañándome en el show del deporte. Buenos días Jorge gracias por la oportunidad y un saludo para ti y para todos los oyentes. Con Niu Verda ya pues tenemos él tiene la experiencia que nos había acompañado pues en programas anteriores ¿no? Él sabe ya cuál es la mecánica, cómo es la cuestión que venimos trabajando en el show del deporte y le damos la oportunidad para que se dirija a través de los televidentes y seguidores del show del deporte para que nos diga Niu Verda pues ya cuáles son los proyectos que tiene usted trazado para el Instituto Municipal de Deporte de Bayupar a partir de ya que se posesionó a ver cómo van las cosas para este año dos mil ya no se va a hacer mayor cosa digo yo porque ya de pronto vienen las cosas ya caminando ¿no? Pero ya tiene algo craneado me imagino ya planificado para lo que es el dos mil veintitrés desde comienzo a finalizar el año dos mil veintitrés así que pues. Bueno señor ahorita mismo ya ya el año está terminando falta un mes ya este mes vamos a tomarlo como prácticamente empalme de lo que de lo que se ha hecho de lo que se va a hacer pues inicialmente ya se está cuadrando todo lo que es el tema de la del la fiesta del municipio que son ahorita en enero eso eso se está cuadrando desde ya y para el otro año las expectativas son de vamos a ver qué podemos hacer con con el tema de escenarios deportivos queremos fortalecer las ligas los clubes que se siguen incentivando el tema de hábitos y de estilo de vida saludable en el municipio queremos que el municipio siga siendo un un municipio deportivo que su gente salgan a hacer bicicleta patinaje vamos a apoyar todo eso estamos mirando la forma de de que se hagan más recreo vías vamos a ver vamos a ver yo apenas estoy iniciando vamos a ver qué que logramos digamos proyectar para el próximo año se va a continuar me imagino que para el próximo 6 de enero que es el cumpleaños del municipio de ayupar donde la fundación de la ciudad de ayupar se va a continuar con la carrera atlética que siempre ha sido costumbre si esa es la idea hay varios hay varios temitas no me voy a adelantar ahorita como te dije estoy apenas estoy recibiendo pero si ya ya está se está trabajando en el tema del proyecto para ese para ese inicio de año ya tuve la oportunidad de sentarse con el director saliente el licenciado Jair Pérez García si claro si hemos estado en conversación él como como te dije le está entregándome está poniéndome al tanto de de todo lo que de todo lo que tiene que ver con el manejo del instituto me imagino pues que lo va a hacer de la mejor manera no él en ningún momento pues lo han sacado del instituto él renunció voluntariamente porque tiene otras aspiraciones entonces creo que lo va a acompañar le va a ser de la manera más sincera y categórica no es en darle todos los conocimientos y todas las pautas que necesita el instituto para que usted que es el que vaya a ese cargo de aquí en adelante pues al finalizar el la administración del alcalde medio castro usted puede hacer una buena gestión en el a través del instituto no si a usted le va bien pues le va bien a la comunidad deportiva de bayupar y de todos sus corregimientos porque imagino que van van a continuar con con esa política no que no solamente sea aquí en el casco urbano bayupar sino que también se extienda el deporte a través de los corregimientos por lo menos lo más cercano que están acá en bayupar si correcto pues lo normal es que que un un director o un presidente saliente le entregue y ponga al tanto de lo que es la entidad al al a la persona entrante eso se ha hecho se está haciendo profesionalmente de la mejor forma y y vamos a orientar como te dije el municipio a que a que se incentive más el deporte nosotros que venimos de de presidentes de liga sabemos las las fujas que que se tienen al momento de de realizar viajes de los clubes las participaciones a nivel nacional entonces vamos a ver que 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 podemos hacer para para ayudar en gran medida a que a que esas dificultades no sean muchas exacto esa es una de las cosas que buena en la cual yo lo felicito y que así debe ser llegar personas que vengan trabajando en metido en el deporte que conocen todas esas afugias todo lo que hace por lo que pasa un dirigente deportivo para conseguir los recursos para poderle cumplir a la federación en el caso del club a las ligas porque las ligas deben cumplir la federación en su cronograma de de trabajo no en todas las el calendario que tiene la federación para las ligas y que hay que participar en varios eventos durante todo el año y son ustedes los dirigentes deportivos los que tienen que buscar la manera de conseguir esos recursos para poder llegar allá a cumplirle a la federación y en fin es una persona como usted el doctor porque es ingeniero de sistema nüberg dasa cierto así es no me equivoco a bueno listo entonces usted creo que la persona idónea que llega también a un cargo de esto que saben pues cómo son cómo viven cómo pasan ustedes ese sacrificio cómo hacen para conseguir los recursos para poder cumplirle a a los clubes a la liga a los deportistas que son al fin y al cabo los principales son ellos los deportistas los que van ellos a a salir adelante los que se van a aprovechar los que se van a beneficiar del buen trabajo de la buena gestión que hacen los presidentes de ligas de clubes son ustedes porque los deportistas son los que se benefician o de lo contrario son que han frustrado cuando no se puede conseguir los recursos para poder participar en el que oye pues competencia a nivel nacional e internacional estamos dialogando con nüberg dasa él es el nuevo director del intermunicipal vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte 1 2 3 esta navidad quiero contar con toda mi familia yo quiero contar muchos regalos yo quiero contar con natillas y mucho puñuelos en esta navidad yo no podré contar que esta navidad la pólvora no cuente contigo el cesar se ilumina sin pólvora taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16 a 52 local 59 centro comercial unicentro contáctenos al 301-529-1702 taller óptico visión real una mirada perfecta en valle du par restaurante el don de nati te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662 valle du par cesar o puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136 deportivos dudas o publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfonos 570-9910 celulares 315-758-2032 y 315-737-5908 calle 17 número 980 deportivos dudas o publicidad esta edición especial va a cuidar el medio ambiente siempre tendrán presente señores aquí el cesar regreso con ustedes muchas gracias por seguir acompañándonos en el show del deporte estamos originando desde el estudio 1 del canal cnc con la dirección de lenin marmolejo erazo estamos acá pues en el show del deporte me acompaña el nuevo director recién recién posesionado el director de el intermunicipal en verdad sagames quien ha venido pues con nuevas nuevos proyectos alternativas y desde ya le deseamos que las cosas se le den para que también le vaya bien el deporte de bayupar y su corregimiento le soy sincero este director aquí escuchamos nombres iban y venían yo el que yo por lo menos nunca escuché era el suyo que iba a llegar al cargo incluso mujer no que a partir de enero ya se va a a posesionar el nuevo director que va a llegar allá al intermunicipal escuchamos cualquier cantidad de nombres yo para mí fue sorpresa cuando me enteré que ya usted estaba se haya reposecionado hace pues unos cuantados minutos y pues lo llamé a felicitarlo y la verdad que lo felicito de corazón que sabe que nos conocemos desde hace rato repito cuando estaba al frente de la liga de fútbol del cesar y creo que ahí tuvimos una buena amistad le deseo de verdad lo mejor es le auguro éxito porque sé que es un hombre capaz inteligente decidido que tiene buenas condiciones que va a venir a trabajar a hacer las cosas de la mejor manera posible para que le vaya bien repito a usted a la administración ya faltaba no y esperemos que creo que termine el año 2023 porque solamente le queda un año un año desde que le queda la administración de del alcalde de medio castro porque ya en diciembre dentro de un año pues si se termina el periodo de tanto gobernación como alcaldes concejales y también los diputados entonces le deseamos lo mejor eh este no licenciado digo doctor porque la verdad que usted es una persona eh que ha hecho las cosas muy bien y creo que con mérito ha llegado a este a este cargo que le deseamos la mejor de las cosas lo mejor es augurio para que haga cosas importantes siempre y cuando pues también el señor alcalde le lo respaldo ¿no? le dé ese acompañamiento de lo que se vaya a hacer y se venga a conocer pues todas las actividades del deporte que se haga tanto en Valle del Parque y le repito como en los corregimientos en los corregimientos de de nuestra ciudad entonces pues ya usted tiene un proyecto diseñado o todavía no tiene algo para lo que va a ser otro año pues en eso estamos en eso estamos ya trabajando estamos estamos primero empapándonos de de cómo estamos hoy si sabemos cómo estamos hoy podemos proyectar las acciones que vamos a tomar para para llegar de pronto donde donde queremos lo que queremos los proyectos que que tenemos y y y y y las y las ayudas a los a los clubes y como tú dijiste muy bien a los deportistas que realmente son la razón de ser de esto eh para que ellos logren logren tener las las oportunidades que muchas veces no tienen y vamos a trabajar para que para que eso mejore de aquí en adelante van a continuar digamos con el proyecto de trabajo que venía el anterior director del índero o usted va tiene va a traer algo algo nuevo este este año ya terminó el plan de desarrollo prácticamente está 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 agotado eh hay hay muchas hay mucha desinformación realmente pero el plan de desarrollo se se llevó a cabalidad el el índero este año recibió el la la certificación de calidad y queremos que el otro año vuelva a suceder vamos a trabajar para esas para que para que esa certificación de calidad siga siga siendo de de inder eh a nivel nacional son pocas las entidades que realmente la han la han recibido y y ese es uno de los uno de los tantos objetivos que tenemos que mantener esa certificación de calidad en el servicio y en todos los procesos que se desarrollan en el director en el momento que usted ya tomó posición allá pues ante el alcalde le sugerió algo le dijo al alcalde que hacer esto le dijo usted no director yo espero esto usted vamos a hacer esto esto usted tiene la facultad voluntaria de hacer detrás de su proyecto no el alcalde lo que me dijo es que quiere que el que valladupar siga siendo y y sea aún más una ciudad deportiva y ayúdeme usted con usted es el medio y y y sabe qué hay que hacer y qué tenemos que enfocar dígame lo que hay que hacer y y si si tenemos en las manos hacerlo lo hacemos exacto usted tiene toda la disposición señor alcalde tiene toda disposición para que para que llevemos a cabo los los proyectos que estamos que estamos planteando y que estamos pensando así es quien más que niu verdaza como repito presidente de la liga de fútbol en el departamento del cesar conoce no cuáles son las debilidades de nuestro deporte en el municipio en general pues básicamente no sólo desde el fútbol sino que también creo que se ha dado cuenta de otras disciplinas también que está un poco la vida que tiene muchas debilidades tanto en valladupar y el socorrimiento que hay que fortalecer para llegar a estar en buen nivel en comparaciones con otros municipios y departamento incluso entonces le repito una vez más yo le deseo personalmente y desde este humilde programa y show del deporte le deseamos pues lo mejor éxito para que pueda llevar a cabo ese plan de trabajo que trae usted ya a partir del año 2023 ya así que las cosas se den porque creo que si hay que traer digo que no es alternativa de pronto innovar ¿no? traer cosas innovadoras para que el deporte de vallupar se dé un poco más también sin desmeritar ¿no? y desconocer el buen trabajo que hizo Jailer Pérez García que es el director saliente entonces creo que la idea es no bajar si no se puede superar por lo menos llegar hasta hasta ahí ¿cierto? porque la idea es no quedarse atrás y al menos dejar marcar la pauta que le han dejado bueno ojalá Dios nos acompañe y nos ayude para 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 lograr sacar todos los proyectos que nos hemos planteado sabemos que tenemos la confianza del señor alcalde y y con la ayuda de de los deportistas porque también necesitamos que ellos pongan de su parte a nivel a nivel deportivo porque si si ellos a nivel deportivo les va bien claro les va bien al municipio les va bien el departamento eso es de todos esto es un conjunto esperemos que que Dios nos ilumine y nos ayude a a llegar a esa meta que queremos que es posesionar a a Valledupar y al departamento en en las mejores posiciones del párgame la redundancia de la del del ámbito deportivo nacional si así debe ser sinceramente les repito la idea es mantener aquí se han hecho varios eventos que se van a conocer a nivel nacional incluso recientemente pasados juegos bolivarianos ¿no? que dejó pues a Valledupar muy conocida a nivel nacional e internacional entonces hay que seguir con esas actividades de traer buenos eventos aquí a Valledupar de apoyar a los clubes porque ya a usted le toca trabajar con los clubes básicamente eso no quiere decir que no va a apoyar a las ligas ¿no? que de pronto vayan a a necesitar un apoyo porque de pronto no lo encontraron allá en la Secretaría Departamental pero que si hay la posibilidad y que tiene el respaldo económico me imagino que le va a apoyar también a esas ligas ¿cierto? si la idea es todas las disciplinas todas las disciplinas son son el deporte del municipio del departamento vamos a a tratar de de que todas esas disciplinas que desarrollan sus actividades a nivel local y nacional tengan un aporte de INDER para para desarrollar sus actividades y así es bueno estamos dialogando con Niuber Dazagames el nuevo director del Instituto Municipal de Reglación y Deportes de la Actividad Física INDER Bayupar vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte 1, 2, 3 esta navidad quiero contar con toda mi familia yo quiero contar muchos regalos yo quiero contar con natillas y muchos puñuelos en esta navidad yo no podré contar que esta navidad la pólvora no cuente contigo el César se ilumina sin pólvora taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16 a 52 local 59 centro comercial unicentro contáctenos al 301 529 1702 taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar restaurante el don de nato te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 26 62 Valledupar César o puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313 564 3136 deportivo deportivo dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono 570 9910 celulares 315 758 2032 y 315 727 5908 calle 17 número 9 ochenta deportivo tubato publicidad esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tengan presente señores aquí el César el show del deporte regreso con ustedes muchas gracias por acompañarme estamos dirigiendo estamos originando desde el estudio uno del canal CNC para los municipios de La Paz San Diego Manaure Codazzi en Becerril La Jagua también allá nos amplifican en La Jagua en El Paso en Chiriguaná y acá en Valladupar también a través de los diferentes operadores de cable por los también las plataformas digitales y por las redes sociales que tiene el canal CNC la coordinación es de Lenín Marmolejo Erazo y me acompaña esta semana el doctor Niuber Daza Gámez quien es el nuevo director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Actividad Física Inder Valladupar estamos dialogando con él le agradezco por sacar un poco de su tiempo porque sabemos que ya la vida le cambió totalmente ahora es una persona que va a estar bastante entregada comprometida y ocupada con el deporte del municipio de Valladupar me imagino de su familia su esposa sus hijos que ya no lo van a ver como antes más seguido porque va a estar desde bien temprano y hasta altas horas de la noche va a llegar a su casa porque el compromiso y sobre todo cuando la persona es responsable y seria y cumple con sus labores me imagino que así va a ser si los tiempos los tiempos ya han cambiado desde que asumí ya la vida le cambió prácticamente si si los tiempos han cambiado el tema familiar se entre comillas se ve un poquito afectado por los tiempos que comparte uno con los hijos con la esposa pero ellos saben ellos apoyan y saben que esto es de entrega y que los tiempos para disfrutar juntos igual en las noches y los fines de semana los fines de semana los días normales ya saben que es entrega total al trabajo y ellos están conscientes de eso y me apoyan en todo lo que vamos a hacer más sin embargo los fines de semana es cuando hay más actividad física ¿no también? sí entonces no todos los fines de semana y no solamente a Camba y Dupar todos los corregimientos hay actividades que hay que cumplir pero como te digo ellos están conscientes de lo que está sucediendo y y tengo el apoyo y el respaldo total de mis hijos y de mi señora esposa ¿cuántos hijos tiene? disculpe la pregunta yo tengo cuatro hijos ya muy pequeños tengo dos niñas dos niños mi hija mayor tiene 14 años de ahí sigue mi hijo Juan Pablo que tiene 13 Verónica tiene 11 y Juan David tiene 8 tenemos una escalerita tan grandecito ya entiende un poco si van a estar preguntando mucho el papá pero al comentarle la situación en que se encuentra ya está en como que en condiciones incapacidad de de entender que el hombre está ocupado trabajando por el deporte de Bayou Park y de todos sus corregimientos de verdad de verdad Dúber Daza Gámez nuevamente le deseamos lo mejor éxitos y que joladas cosas se le den y que para el año 2023 sea de mucho mucho trabajo de mucha actividad física aquí en Bayou Park no solamente en Bayou Park también en los corregimientos lógicos porque esto es el deporte hay que llevar en los corregimientos hay que también ir a llevar el deporte ya arreglar canchas construir canchas escenario deportivo en fin al menos de las disciplinas más populares que tengan esos corregimientos pero hay que trabajar hay que hacerle algo que no solamente como dicen por hermanos políticos únicamente cuando van a buscar votos que van a visitar a los a los corregimientos sino que también a llevarle recreación deporte actividad física a llevarles arreglo de canchas de escenario deportivo a construirle lo que no tengan pero hay que hacerlo y esto es con dinero y ojalá el señor alcalde pues lo respalde lo acompañe en todas esas actividades que ustedes quieran emprender para bien del municipio y sus corregimientos ya está pensando en el otro año nuevamente ley de garantía ya a partir de mayo Lenín entra la ley de garantía entonces ya los funcionarios públicos los que habrán atrasado honestamente honradamente pues ahí se va a truncar un poco seis meses porque hasta finales de octubre cuando son las elecciones nuevamente para concejales diputados alcaldes y gobernadores ya las cosas se van a complicar con el manejo de los recursos pero como en la vía jurídica muchas cosas se inventan hay muchas cosas para poder sacar recursos entonces no sé ya usted pensó en eso el director si estamos pensando sabemos que que se viene ley de garantías tenemos del próximo año algo más de cuatro meses para dejar todo digamos proyectado y que no nos genere mucho inconveniente que siempre se van a generar esos cuatro o cinco meses de no poder contratar pues directamente porque se pueden hacer otras modalidades de contrato pero pero si vamos a trabajar para que para que esa ley de garantías no no dificulte la labor no afecte no dificulte la labor y y el apoyo que queremos darles a todas las disciplinas deportivas si hay los asesores los abogados los asesores jurídicos se inventan muchas hay muchas maneras muchas figuras para poder sacar recursos que no le van a afectar a usted desde luego pero si hay muchas hay figuras jurídicas para poder seguir trabajando y sacar recursos de una u otra manera hacerlo de la mejor manera posible no en el mejor sentido de en el mejor sentido de la palabra así es porque la verdad es que hay que no se puede parar el deporte no se puede parar hay que seguir trabajando durante toda la ley de garantías es no la primera vez esto es ya un programa viejo la quisieron tumbar aquí en el congreso pero no no se pudo porque hay personas que se las inventan mucho para poder hacer sus mañas otros no pero no se que tanto beneficio pero pueda perjudicar la ley garantía a ciertos funcionarios cuando ya está ya entra a funcionar la ley garantía para que ustedes puedan hacer su buena gestión de verdad que si director les repito una vez más desde el show del deporte les deseamos lo mejor le auguramos éxito porque aquí no es desearle suerte usted sino éxito para que pueda hacer las cosas que tiene ya usted empeñado que usted tiene ya craneado que usted está diseñando imagino cuando usted tiene su artículo libre en su casa que usted viene con esta idea y cuando aceptó este cargo me imagino que ya también tiene una ilusión de vamos a hacer esto quiero hacer esto porque cada funcionario director que llega ahí quiere dejar una huella no quiere dejar algo yo se hizo esto en mi administración hicimos esto yo lo dejé para que quede como recuerdo o no es así si si estás en lo cierto todo funcionario tiene esa digamos ese 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 horizonte de de que las cosas le salgan bien y esperemos que con el apoyo del señor alcalde y con la bendición de Dios logremos sacar adelante todo lo que lo que estamos pensando así es nuevamente la verdad que éxito director que se le den las cosas yo le deseo a usted lo mejor le repito una vez más se lo he dicho porque conozco de su trabajo lo conozco usted hace rato como persona sabemos de sus calidades humanas incelsas y que merece que le vaya bien para que salga muy bien de ese instituto la verdad que sí porque se va a vender también su imagen su nombre va a salir de allí pues ya diferente a cuando era antes el simple presidente de la liga de fútbol Cesar ahora tiene un cargo mucho más importante de más responsabilidad hay más personas a las cuales usted tiene que está comprometida con más personas toda una comunidad imagínese la ciudad de Ayupar los corregimientos esto es algo gigantesco entonces hay que hacer buenas actividades físicas deportivas recreativas lúdicas en fin hay muchas cosas por hacer para que el instituto quede bien parado su nombre también y creo que termine el año y se reviene el año señor alcalde por lo menos en materia deportiva usted va a defender lo suyo en materia deportiva pues le vaya bien que creo que es algo importante para nuestra comunidad para nuestros deportistas él dice doctor le deseo la verdad suerte una vez y le doy las gracias por venir aquí porque sabemos sus ocupaciones ya la vida le cambió ya ese teléfono imagino que no deja de timbrar mandar mensajes llamadas y ya va a ser difícil contactarlo así fácilmente pero la puerta del show de deporte está abierta para usted siempre la ha tenido usted lo sabe perfectamente desde cuando estábamos en otros programas anteriormente en otros canales y le deseo pues una vez más que le vaya bien y gracias por venir aquí por sacar un poco de su tiempo por estar aquí acompañándonos para hacer el show del deporte no gracias a ti Jorge gracias por la oportunidad y y solo espero de que de que como ya lo dije que Dios nos acompañe y nos ayude para que para que logremos sacar todas las actividades y con sus bendiciones logremos llevar a buen algo en término el la administración que 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 hace falta ya un año para que termine y que logremos posicionar el deporte en el municipio de la mejor forma así es espero que ya para el otro año si vamos a hablar ya con más más propiedad vamos a tener más argumentos de todo lo que se viene haciendo en el instituto ya de la mano suya para que podamos pues darle a conocer a los televidentes y seguidores del show del deporte de todo lo que viene haciendo su administración de verdad muchas gracias el doctor Newber Daza Gámez nuevo director del Inder Municipal de Bayupar pasó en el show del deporte el show del deporte bien amables televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos una vez más en el show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta el éxito de la vida no está en vencer siempre sino en no rendirse jamás a todos ustedes que tengan un feliz día el show del deporte un punto después de la vida les dejó las muchachas las muchachas du aktor todo Commerce hacia allá hacia allá que vue